¡Ey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos a... Bueno, estamos aquí en el bosque este de... no me acuerdo cómo se llamaba, Ignore Woods? No me acuerdo cómo se llamaba, sinceramente. Bueno, estamos aquí que había una colmena por ahí abajo, de combis, ¿vale? Siento mucho no haber podido subir el último capítulo. Es decir, tuve un problema con el Camtasia, no sé qué coño le pasa al Camtasia, que ya me ha fallado con dos capítulos, es decir, o sea, no sé por qué, no sé si será mi ordenador o qué pasa, pero al estar como 10 o 15 minutos grabando sin parar, como que se me peta el PC y no se me guarda el archivo. Entonces tengo que ir haciendo pausas y guardar cada 4 minutos para que funcione bien. Y no entiendo realmente por qué me pasa esto. Bueno, vale, aquí vemos que vamos a combatir contra el equipo vapor. Creo que es la primera batalla que hacemos contra este equipo. Bueno, aquí veis que tenemos a Immortal a nivel 21 ya, sube rapidísimo. Pero es que, claro, es normal porque nos ponen Pokémon súper fuertes y encima ponen como 5 por cada entrenador. Voy a cambiar de Pokémon que quiero entrenar a Herrera, que fue el que conseguimos en el capítulo 3, ¿vale? Mira, Herrera contra un Shixx, contra su misma especie. Vale, me está saliendo ya el puto mensaje de los huevos. Me voy a cagar en la puta. Vale, perdón por el corte, pero... Pero, pero, pero... Mierda, ya le he cagado. O sea, pensaba que me reventaba vivo. Yo soy subnormal y sin querer le he dado a la... Bueno, perdón por el... Mierda. A ver, voy de mal en peor, va en serio. Va en serio y lo voy de mal en peor. Hidropulse. No le va a sacar nada, pero bueno. ¿Qué coño? Madre mía. Bueno, Herrera suba a nivel 9. Perfecto. Herrera prende carga. Y el equipo de vapor ha sido derrotado. Perfecto. Vale, vamos a ver. Perdonadme por el... Por el corte, pero es que mi puto PC, pues... Le ha dado ahora por salir mensajes de mierda. Pues no me deja grabar. Venga, va. Vamos a continuar con el siguiente... Chico del equipo de vapor. Y vamos a ver. Sacamos a nuestros Shixx para subirle un poquillo de nivel. Vamos a sacar a Growlite, también. A ver, a ver, a ver. Aspas. Venga. Vamos. Vamos. Perfecto. Se la ha cargado. Vamos a ver. 91 Herrera sube a nivel 10. Perfectísimo. Muy bien. Vamos a cambiar otra vez a Herrera. Es que necesito que suba de nivel. Y pasa realmente de subirlo... O sea, de tirarlo en media hora para subirlo a él también de nivel. Además, quiero que veáis como evoluciona. Voy a subir también a Krogon, porque este Krogon que es muy malo... No, por favor. Juego con energía, no. Cago en la leche. Cinta. A ver. Cago en... Me va a petar vivo, tío. O sea, me va a petar... ¡No! ¡No! Casi me revienta. O sea... ¡Lol! ¡Casi me revienta el cabrón! O sea... ¡Lolazo! ¡Mino mal! ¡Mino mal! ¡Qué aguantado! Vale. Herrera ya nos va a subir a nivel... ¡Ugh! Nos va a subir... A nivel 11. Que no está nada mal. No me acuerdo realmente a qué nivel evolucionaba Shinch. ¿Revolucionaba el 16? ¡Lol! ¿Qué coño? O sea, what? Pero tío, ¿qué le pasa a estos Pokémon? Están súper chetados. Tío. O sea, no. Me voy a curar ya. Me voy a curar ya, joder. Joder. O sea... ¿En serio? ¿En serio? Están súper chetados, tío. Madre mía. A ver, venga, inmortal. Que tienes que subir de nivel y conseguir un buen ataque. Que con las cosas ya hacemos poquito. Voy a curar. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos por aquí. Me parece que ya me van haciendo falta los repelentes, ¿eh? O no sé por qué no utilizar los repelentes en los newslogs. Es que realmente solo vi que habían 5 normas. Y no sé, o sea... No sé. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Bueno, voy a ver cuánto tiempo llevo grabando y así aprovecho para que no se buguee, ¿vale? Ahora vuelvo, chicos. Vale, chicos, ya estoy de vuelta. Ya he curado los Pokémon, así que vamos a ir rápido, rápido, rápido a la colmenita. Esta que tanto... Por culo nos está dando. Venga. No, rápido. Que tenemos que liberar a los aldeanos de esos malditos combis. Realmente no sé cómo pueden conseguir apoderarse unos combis de unos ciudadanos. O sea, yo prendería fuego. Yo prendería fuego, o sea, haría una antorcha y va que chuta. O sea, los bichos tienen miedo al fuego. Y pues mira, si no tienen miedo, los quemo y ya está. Volvemos. Venga, vale, tenemos que subir de nivel a Shinx. Voy a sacar a Growlite porque Growlite también está bajo de nivel. Así que tenemos que subirle también el ataque. Venga. ¿Qué coño? O sea, LOL. Los Pokémon aquí toman bebidas... Joder, potenciadoras o algo. Están muy OP. Voy a tener que subir fuera de cámara a Growlite y a Shinx. Porque me están petando el culo. O sea, ¿qué coño? LOL. A ver, voy a sacar a Krogonk ahora que tú también necesitas subir de nivel. Y bastante. Venga, vamos con finta que subes de nivel. Vamos. No, tío. Voy a probar con... Impresionar. ¿En serio, tío? O sea... Bien. Crítico. Se supone que debería subir de nivel. Vale, ha subido... Ha subido nuestro Shinx y ahora sube Krogonk. No ha subido. Ahora da igual, volvemos a sacar a Shinx y sacamos a Krogonk ahora. Y ya está. No hay problema. Vamos a ver. Venga. Realmente odio que sea tan lento. O sea, no. A Krogonk. No, a Krogonk. Odio que sea tan lento porque le estoy dando a la barra de acelerar y me va como si no le estuviera acelerando. Y esa pues me raya un poco. No, no me peles que le mate, tío. Quinta, vamos y... Ahí está. Debilitado. Muy bien. Krogonk sube a nivel 19. Vale. Nos va a sacar un Shinx. Pues nosotros sacamos también un Shinx. No pasa nada. Yo sé que Reda nos va a ayudar muchísimo en este capítulo. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo... Bueno, en el capítulo no, sino en la serie. Esperamos que después no me lo debiliten. Y todo lo que estoy diciendo quede en vano. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, en el tercer capítulo casi nos debilitan a... Madre mía, casi nos debilitan a... A Growlithe. Nos lo dejaron a dos PS. Esto de... O sea, me cagué en... ¿Qué? 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 No, no, no. No me la juego ni de coña. Voy a sacar a él aquí. Venga. Yo sé que tú puedes. Vamos con puñe certero. Vamos. Carga. Vale, bien. Perfecto. Vamos el equipo. Tú puedes, tú puedes. Y... Ahí está. Se lo carga de un puñe certero. Perfectísimo. Herrera sube a nivel 13 y aprende Chispa. Perfecto. Ya es un Pokémon que puede combatir. Vale. Evento. Vamos a ver qué ocurre aquí. Yo sé lo que les pasaba a los combis. Es el equipo vapor. Una corrupta organización que... Los conozco. Me enfrenté a un miembro en Central City. Bah. ¿Una mocosa como tú me planta cara? Ya verás. Vamos, Bespiken. Vamos, Drifflame. Wow, batalla épica. Usa corte furia. Ahí está el Bespiken. Utiliza corte furia contra ese Drifflame. Drifflame, utiliza... Usa... Bola sombra. Oh, no. ¿Qué pasa? ¡Alto! ¡Lol! No me jodas que nos toca combatir. No, tío. Tenía un Drifflame. Vale. Nos va a afectar el culo. Nos va a afectar el puto culo, joder. Vale. Yo no me la voy a jugar. Yo voy a sacar inmortal. Pero es que... ¿Qué? Shadow Tag Prevent Switching. O sea, no puedo cambiar Herrera. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Vale. Me la juego con carga. Voy a... O sea... No, tío. No me jodas. No, tío. No me jodas, tío. ¡Lol! O sea, ¿habéis visto todo lo que le ha quitado este... Herrera, tío. O sea, Herrera está esto full de power. Sube a nivel 14 perfectísimo. Vámonos. Vámonos que yo sé que Herrera puede con todos. Vamos a sacar a inmortal. Porque no me fío un pelo. No quiero perder a Herrera. Por nada del mundo quiero perder a Herrera. Vale, ha fallado. No, 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 no. No empieces a bajarme. No empieces a hacer lo que yo no quiero que hagas. Venga. Me va a sacar a Duskull. ¿Dónde vas con un Duskull, tío? No me jodas. No, no me jodas. No me jodas. Joder. Joder. Me va a quitar el culo, chico. No. No, no, tío. No falles eso, cabrón. Vale, no me la juego. Igual ya la voy a sacar a Milotic. O sea, no me la voy a jugar. Anulación. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Vamos a ver. Y se lo carga. Muy bien. Vale, 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 vale. Inmortal Sword, Drifling. Uff. Uff. Vamos a ver. Si podemos hacer. Loooy. Buenísima Milotic. O sea, Milotic status of the power. Muy bien, Milotic. Y hemos conseguido derrotar a LOL. O sea, qué batalla más épica. Muy bien. Ganaste. Pero me las pagarás todas juntas. Ahí está. Un trabajo formidable. Enhorabuena. Te espero en el gimnasio. Muchas gracias por todo, Alex. Vale, perfecto. Aquí vemos que nuestro equipo es indestructible. O sea, es indestructible, señores. ¿Qué pasa aquí? Vale. Yo quiero capturar un combi. Quiero tener un Bespiker. Vale, como ya decía, este combate va a estar chupadísimo. Porque nuestro inmortal va a ser capaz de cargarse a todos los Pokémon de la primera... O sea, del gimnasio. No me acuerdo cómo se llamaba. Era Jessica, ¿no? Va a ser capaz de cargarse a todos los Pokémon de Jessica, ya que son de tipo bicho. Y nuestro queridísimo inmortal es de tipo fuego. Bueno, aquí está. Sacamos a Herrera. Vamos a probar la fuerza de Herrera. Herrera utiliza chispa y... Bueno, bueno, bueno. O sea, está muy OP este Herrera. Bueno, este Herrera, este... Este shins. Pero yo lo llamo Herrera porque lo quiero mucho y le he puesto este moda y siempre lo voy a leer. Así que, bueno, vamos a curar y voy a pausar otra vez. Que no quiero problemas con el maldito fantasía. Porque no quiero que os quedéis otra vez sin capítulo. Venga, ya nos hemos curado y vamos a pausar un momento el vídeo. Chicos, estamos de vuelta. Bueno, vamos a ver. He venido al gimnasio así por curiosidad mientras que se grababa el vídeo y me he encontrado con Red. Así que vamos a ver qué nos dice. Hola, Alex. Ya conseguí mi primera medalla. La verdad es que me costó, pero la tengo. Venga, una peleita, Alex. Vaya, vaya, vaya. Así que nos reta, ¿eh? Venga, vamos a luchar contra Red. Parece que está muy OP, ¿eh? No me fío, pero nada. No me fío un pelote. Ni becoña voy a sacar a Milotic. Porque este Pikachu me lo peta vivo. O sea... Ni becoña. O sea, ¿vas en serio? ¿Vas en serio? Vale, venga. Utilizamos asco si te mando a tomar por culo, chaval. Venga. Chavalín. Mañana Navidad, ¿eh? Venga. Adiós. Qué rápido nos hemos cargado este Pikachu. ¿Qué tan OP? Dicen ser. Dicen ser. Jaja. X3. Nah. Venga, salgo más herrera. Que tenemos que subirlo de nivel. Nos deja un tour, güey. No sé si jugármela. Son todos muy eficaces contra mi... Maldito Milotic. Joder. Yo quiero entrenar también a Milotic. Yo que es un buen... ¿Qué? No hagas eso, tío. Venga, asco. Es que tú puedes... ¡Oh! No. Vamos. Growlite. ¡Ahí está! Te lo ha cargado. ¡Genial! R la sube a nivel 15. Perfecto. Perfectísimo. Venga. Y nos va a sacar a Riolu. O sea... Madre mía. Red está super OP. Y estoy segurísimo de que nos va a dar muchos problemas en un futuro. Desde luego que nos va a dar muchos problemas en un futuro. No sé si hacerlo un malicioso. Vale, macho profeciero. No pasa nada. Vale. Le bajo la defensa. Y cambio a... Immortal. Me la voy a jugar. Vamos, Immortal. Yo sé que tú puedes. Asco así. No me jodas. Utiliza guante, tío. No. Se lo iba a cargar. Se lo iba a cargar, tío. Era un golpe crítico. No me jodas, tío. ¿Va en serio, tío? Toma. Ha fallado. Jódete. Jódete, Riolu. Jódete. Te he reventado la puta, Riolu. Y Immortal super nivel 22. Perfectísimo. Nos cargamos a este entrenador. ¡Oh! Shinzo está evolucionando. Sí. Bien, Herrera está evolucionando. Genial. Sí, perfectísimo. Vámonos. Ha evolucionado al Luxio. Ahí está. Perfecto. Supongo que el gimnasio no te resultará muy difícil. Ah, toma esto. HM01. Perfectísimo. Esa MO contiene corte y es muy útil para cortar pequeños arpuestos. Bueno, yo me voy. Nos vemos, Alex. Voy a ir a curarme los pokémons que no quiero problemas, chicos. Realmente no sé si dejar por aquí el capítulo y dejaros con la intriga para hacer mañana el gimnasio y ya ir más tranquilitos. ¿Vale? Venga, chicos. Voy a dejar por aquí el capítulo para ir más tranquilito y si no el capítulo se va a alargar mucho. Y mañana os prometo por todo lo que queráis que vais a tener el capítulo del gimnasio. De hecho, seguramente lo grabe ahora porque no me puedo resistir. Es decir, quiero grabar ya. Mirad, tenemos a un preciosísimo Luxio. Ahí está, Herrera. Perfecto. Ahí está. Con chispa, carga, malicioso y placaje. Eso sí, los ataques les falla un poco. Tienen que conseguir mejores ataques. Pero estoy segurísimo de que va a ser un gran pokémon en esta serie. Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado la serie. De ser así, dadle a like, favoritos, compartid el vídeo y suscribiros en caso de no estarlo. Así que, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!